Bueno, nos hemos quedado solos aquí un rato en Tiraspol porque el conductor se ha ido a beber unas bebidas no alcohólicas, teóricamente y vamos a hacer unas fotos del Palacio de la República a ver... como podemos ver está aquí atrás bastante... vamos a ver, vamos a hacer unas fotitos un edificio típico soviet, pero soviet... joder...